Museo Histórico Provincial, presidente Nicolás Avellaneda. Fue construida entre 1836 y 1837 para la residencia del gobernador José Manuel Silva. La casona, primera vivienda de dos plantas que se hizo en Tucumán, es un exponente de la desaparición del barroco y la irrupción del neoclásico. La casa, testigo de trascendentes acontecimientos en la vida política de Tucumán, fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1941. La colección, está constituida por exponentes de épocas prehispánicas que recorre la historia de Tucumán desde su primera fundación en Ibatín, allá por 1565, el traslado a su actual emplazamiento en La Toma, 1685, y su posterior desarrollo social, político y económico. Urnas, jarras, pucos, herramientas de uso agrícola y artefactos de molienda, constituyen valiosos testimonios de la antigua presencia indígena en el actual territorio provincial. La fundación en Ibatín está representada por enseres de uso cotidiano y objetos de culto. La jarra de Ibatín, repujada en plata, constituye un patrimonio representativo de la época. Por sus relevantes atributos estéticos, documentos, armas e indumentaria, ilustran distintas etapas del proceso de liderazgo regional, y sus protagonistas están presentes a través de la exposición de sus objetos personales. Completa el importante acervo, una colección numismática de relevancia histórica, integrada por numerosas y variadas piezas en la que se distinguen las macuquinas. ¡Gracias!